Es un día especial, primero por el clima, pero más el clima, buena cara. Todo lo que teníamos programado no se pudo hacer. Realmente, de cualquier manera, vamos a ir sustituyendo parte de lo que se hace habitualmente. Nosotros le hacemos siempre un homenaje a los duendes, a los fundadores, a los que iniciaron la parada. Hace 146 años, y única en el mundo. De tal manera que eso es la parte seria. Después saben que la filosofía de la parada es la amistad, la alegría, la solidaridad. De tal manera que vamos a pasar una gran tenida. Previo a eso, estas flores que siempre habitualmente las tiramos en nuestro parque local. A los jueces... Por favor, el presidente no se equivoca. Es como el Papa y Palin. Si el presidente nunca se equivoca. Si dijo, tiramos, tiramos. Lo que dice el presidente es palabra. El presidente es un emperador. El presidente es un emperador. No hay diálogo. No hay diálogo. El pueblo es un emperador. 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 Eso es lo más importante. Que me corrijan. De tal manera, vamos entonces a depositar, a tirar, a Boboquina, desde la estatua esta, las flores como hacemos habitualmente en nuestro parque. Y nos hagan el buit. Y nos hagan el buit. Gracias.